Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido también te invito a que te unas en la opción de miembro del canal para que puedas acceder a contenido exclusivo y apoyar este proyecto hola amigos en este vídeo vamos a hablar sobre la super nintendo mini voy a dar argumentos propios para decidir en punto personal si vale la pena adquirir esta mini consola en la actualidad como todos ustedes saben esta consola se aprovecha mucho de nuestra nostalgia aquellos que crecimos con esta consola realmente amamos la selección de nintendo puesta aquí aunque es verdad que faltan algunos juegos sobre todo porque esos juegos en conjunción con los precios actuales dado el coleccionismo de esta consola pues sobrepasan más allá de los 800 dólares incluso mil dólares es decir si adquirirás todos los juegos por separado al tenerlos todos incluidos la consola pues te ahorras un buen de dinero como podemos ver es alrededor de un 75 por ciento más pequeña que la consola super nintendo original en la original se introducían los cartuchos aquí y solamente es un dibujo y en la original también podíamos presionar este botón para que los cartuchos los expulsará aquí solamente es un adorno aunque si conserva el reset hacia arriba y también conserva el power de arriba y hacia abajo aquí en la parte frontal está incompleto esta consolita cabe resaltar que yo la encontré prácticamente en la basura yo no me la encontré sino que una persona me la trajo a mi local y pues intenté restaurar lo mejor que pude estaba extremadamente sucia yo intenté restaurar lo mejor que se pudo por ejemplo estas manchas no se pudieron quitar y lo que más me dolió es que le faltó la parte frontal aquí en este hueco va a una conexión un plástico pues que sostiene la parte frontal para tapar estas entradas que no son idénticas a las originales estas son entradas digamos universales que comparten consolas como la wii la wii y las consolas mini de nintendo aquí tenemos el led de funcionamiento el cual está en color rojo cuando está encendida y así cuando está apagada exactamente igual a la consola original y debo de aclarar eso eso me encanta que esta consolita mini realmente se esforzó para no cambiar nada de lo que creíamos que era increíble desde la consola original y es lo más fiel posible a la real incluso hasta el sello de nintendo que tiene la original la consola mini lo tiene en este costado pues vemos este color como dual in un poquito gris y con más arriba que abajo se mira muy muy bonito este acabado de ondulado que me fascina que en la original lastimosamente se rompe muy fácil aquí pues es de muy buena calidad en la parte trasera está el mayor cambio porque esta consola se conecta en hdmi teniendo una resolución bastante genial nada que ver con la salida rca de la consola original y también el adaptador de corriente pues es uno universal llamado micro usb en la parte de abajo vemos que tiene grabado todo lo importante sobre la consola vemos que dice super nintendo control deck el logotipo de nintendo y pues alguna información que no es muy importante y aquí vemos pues el voltaje que es de 5 voltios y aquí en muy pequeñito el número de serie algo que incluso mantiene esta consola mini los controles que esta consola incluye de manera oficial en su caja original son exactamente iguales a los de la consola original de nintendo lanzada en los años 90s lastimosamente no pude conseguir uno de esos así es que compré uno inalámbrico el cual pues se conecta aquí este es el sensor que manda la señal directamente al control y pues este es un control genérico aunque de muy buena calidad llamado my arcade aunque también debo de aclarar que nada se compara al control original otro tip que les puedo decir es de que chequen muy bien la entrada de carga en ocasiones la gente las maltrata demasiado y los centros de carga así se les llama a esta piecita tienden a fallar mucho si la vas a adquirir de segunda mano fíjate que este centro de carga esté correcto e incluso mejor pruébala es bastante sencillo porque un cargador de celular te va a levantar esta consolita ese es otro tip si tú no tienes el cargador original lanzado con esta consola mini puedes conectarle sin temor alguno un cargador de celular de entrada micro usb otro tip que también les puedo dar es que verifiquen los botones de encendido y el de reset que funcionen muy bien me ha tocado en ocasiones que por el uso en estas consolitas estos con estos botones están un poquito dañados verifiquen que haga el clic correctamente y que el botón de reset haga como ese tipo de palanca y regrese a su posición original por último otro tip que les puedo dar es que en viceversa los controles lanzados en esta consolita son compatibles también con consolas como el wii y el wii u porque porque son de la misma entrada y tanto como los controles de esas consolas que ya les había mencionado son compatibles con esta los controles lanzados con esta consola en el día de su lanzamiento en su caja original también son retrocompatibles digámoslo así con consolas como wii o el wii u vamos a encender rápidamente la consolita para poderla ver en funcionamiento rápidamente vamos a dar un vistazo a todos los clásicos que tiene esta consola como airbound megaman x castlevania 4 super mario rpg super metroid contra donkey kong entre muchos otros legendarios juegos pues que marcaron generaciones otras de las funciones que tiene esta consola con respecto al original es que le podemos poner diferentes filtros a los juegos cambiar el fondo de pantalla y también podemos guardar las partidas en la misma consola así como 6 states aunque los 6 states no lo recomiendo mucho porque pierde esta dificultad digámoslo de esa forma que los juegos originales tenían pero es para el gusto de cada jugador es bueno que los incluya vamos a poner este juego rápidamente super mario world juego legendario que pues qué más puedo decir sobre él crecí con él lo amé y lo sigo amando el formato en el que viene presentado este juego es digamos lo formato cuadrado digámoslo así así le decía yo también tiene la opción esta consolita de estirar la imagen con estos juegos aunque no lo recomiendo porque pierde mucho la estética original para reemplazar estas líneas negras que se ven a los lados pues puedes poner estos fondos de pantalla que por ejemplo yo tengo este simulando a unas bocinas al lado del televisor ok amigos vale la pena de adquirir la super nintendo mini en la actualidad por supuesto que sí amigos esta consola apela mucho a la nostalgia de aquellos me incluyo que crecimos con ella otra cosa genial que esta consola tiene es de que a pesar de que tiene 30 juegos esos juegos en su estado original es decir si los tuviésemos en cartuchos originales por los precios que se manejan en la actualidad superaría la barrera de los 800 hasta los mil dólares así es que en conjunción esos juegos que están dentro de esta consola valen mucho más que la consola en sí y te puedes ahorrar mucho dinero si no quieres comprar los cartuchos originales por tu cuenta es una consola que es bastante pequeña como lo dije alrededor de un 75 por ciento más pequeña no se calienta tanto es versátil la puedes cargar de un lado a otro sin ningún tipo de problema por lo mismo que es pequeñita y también es retrocompatible con toda la variedad de controles que fueron lanzados para el wii e incluso wii yu estoy hablando de los controles clásicos para jugar juegos clásicos en esa consola la única pega que yo le podría encontrar a esta consola es de los revendedores es una consola que en su lanzamiento se hizo muy costosa por la misma nostalgia de la gente y llegó a valer tres veces más de lo que realmente vale también es que nintendo se aprovechó de nuestra nostalgia y la consola la vendió muy cara en algunos lugares de méxico en su lanzamiento llegó a costar tres mil quinientos pesos algo que es exagerado para una consola que sus juegos ya ni siquiera son estrenos son refritos digámoslos de esa forma eso es otra pega que nintendo se aprovechó un poquito con el valor pero al final de cuentas pues la consola se vendió mucho y pues en conjunción con todos los juegos que tiene siga valiendo mucho la pena ok amigos ustedes tuvieron esta consola la tienen en la actualidad la juegan no la juegan quiero saber todas sus opiniones en el área de los comentarios recuerden darle like al vídeo compartir el vídeo suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda di no al game over